El trabajo articulado que desarrollaremos en el marco del Memorándum de Entendimiento sentará las bases para futuras acciones que redundarán en beneficio de la institucionalidad, así como encaminará las acciones de mediano y largo plazo para la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible y el cumplimiento de la Agenda 2030. La inmediata implementación del Memorándum de Entendimiento nos facilitará la identificación y planificación de acciones específicas entre cada una de las agencias del sistema y nuestras secretarías municipales. La firma del Memorándum de Entendimiento ratifica el compromiso con la ciudad de Quito y muestra nuestro respaldo en el diseño de políticas que velen por quienes más lo necesitan. La firma del Memorándum de Entendimiento